Muy buenas discapas y discapos, bienvenidos un día más al canal de un discapantrefagones y hoy os voy a contar mis trucos y mis consejos para conseguir una bechamel perfecta, deliciosa y sin grumos. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. El primer consejo que os doy para conseguir una bechamel perfecta y sin grumos es que utilicéis un recipiente amplio, ya sea una cazuela o una sartén. Hay gente que mide las cantidades para hacer una bechamel, yo no las mido, yo lo hago a ojo. Yo lo que hago es añadir dos cucharadas generosas de mantequilla y otras dos cucharadas de harina. Añadimos primero la mantequilla y otro consejo que os doy es que no pongáis el fuego muy fuerte. A fuego medio es suficiente. Dejamos que se derrita la mantequilla. Hay quien prefiere usar aceite de oliva en lugar de mantequilla, pero yo prefiero la mantequilla. Eso ya depende de cada uno. Otro consejo que os doy es que utilicéis unas varillas. No utilicéis ni cucharas de madera, ni lenguas, ni nada. Lo mejor es utilizar unas varillas. MANTUENTO Ahora que tenemos la mantequilla derretida, vamos a añadir la harina. Importante cocinar la harina para que la bechamel no nos sepa a harina cruda. Yo suelo cocinar la harina durante mínimo un minuto. ¡Gracias! ¿Cuántas veces habéis oído decir que para que nos salga una bechamel sin grumos hay que calentar la leche? Pues yo os digo que eso es mentira. Yo añado la leche bien a temperatura ambiente o bien fría de la nevera y nunca he tenido ningún problema. Añado un buen chorro de leche y a fuego medio voy removiendo sin parar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando veo que empieza a espesar, pues te añado otro chorrito de leche y seguimos removiendo. Le añadimos sal al gusto y si se quiere también se le puede añadir un poco de pimienta o un poco de nuez moscada o un poco de queso rallado, lo que queráis. El espesor de la bechamel dependerá de para qué queremos la bechamel. Si es para hacer unas croquetas, pues hará falta una bechamel más espesa. En cambio, por ejemplo, si es para gratinar una coliflor, pues nos servirá una bechamel más ligera. Y al cabo de unos pocos minutos ya tenemos prácticamente hecha la bechamel. ¡Gracias! Y como podéis ver, nos ha quedado una bechamel lisa y sin ningún grumo. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!